LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría Va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa Va y vende cuanto tiene y la compra También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar Y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa Y se sientan a escoger los pescados Ponen los buenos en canastos y tiran los malos Lo mismo sucederá al final de los tiempos Vendrán los ángeles Separarán a los malos de los buenos Y los arrojarán al horno encendido Allí será el llanto y la desesperación Han entendido todo esto Ellos le contestaron Sí Entonces él les dijo Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos Es semejante al padre de familia Que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas Palabra del Señor El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido Jesús comenzó su vida pública Predicando el reino de los cielos Y proclamando su llegada El reino no sólo fue el tema central de su predicación Sino también el punto de referencia De la mayoría de sus parábolas Además del contenido de sus acciones simbólicas Que formaban una parte importante de su ministerio Pero, ¿en qué consiste concretamente este reinado? Jesús nunca ofreció una definición exacta del reino En su predicación esta realidad adquiría diversos matices de significado En el Evangelio de este domingo Vemos que se sirve de tres imágenes tomadas de la cotidianidad Y adaptadas a la realidad de los suyos Para desvelarnos el misterio del reino de los cielos En el Evangelio de este domingo Jesús adopta tres imágenes Para hacer comprender lo que es el reino de los cielos En un primer momento Lo compara a un tesoro escondido En un campo para cuya adquisición El que lo encuentra Vende todo cuanto tiene Por otro lado Lo compara a un comerciante de perlas Que encuentra una de gran valor Y vende también todo lo que posee para su posesión Por último Explica que este reino se parece A una red que se echa al mar Y recoge toda clase de peces Pero solo se conservan los buenos Mientras los malos son devueltos al mar Ahora Retomemos la pregunta Que Jesús formula a sus discípulos ¿Entienden bien todo esto? Más aún ¿Qué nos quiere indicar con esas comparaciones? Los invito a detenernos solo En la primera parábola La del tesoro escondido Y en la segunda La de la perla de gran valor Si nos fijamos con detenimiento En la primera parábola Podemos percibir que es Dios mismo Ese tesoro escondido Que A menudo y de forma inesperada Se deja encontrar por el hombre Y este encuentro puede darse Tanto en medio de las faenas De la vida diaria Como consecuencia de una fuerte experiencia Llámese crisis existencial Económica Familiar O dura experiencia de sufrimiento O de alegría Y es que en la humanidad De Jesús Dios ha venido a habitar Entre nosotros Ha venido a formar parte De nuestra realidad Su presencia cubierta En nuestro mundo La podemos descubrir En acontecimientos En personas Y en aquellas realidades cotidianas Con las que Él mismo Se identificaba Y ahora cabe hacernos Otra pregunta Una vez descubierto Este tesoro Que es Dios mismo ¿Qué hace el hombre Que lo encuentra? Jesús mismo Nos responde Cuando dice Que el hombre Que lo encuentra Vende todo lo que posee Para su adquisición En efecto Dios es el tesoro Al que todos nuestros Otros tesoros Deben ser subordinados Nuestro encuentro Con Dios Exige que le confiemos Todo lo que tenemos E incluso Todo lo que somos Ante este encuentro No caben Negociaciones Ni regateos Hemos de venderlo todo Como el personaje De la primera parábola Para adquirir El campo Donde hemos encontrado El tesoro En la segunda parábola Jesús continúa Con su enseñanza A propósito Del encuentro Del ser humano Con Dios En esta parábola A diferencia De la primera Podemos observar Que la acción Recae En gran medida En el mercader Que es quien busca Perlas más hermosas Para su colección Con esta segunda parábola Jesús Nos quiere insistir Sobre otro aspecto Importante A saber La necesidad De buscar a Dios Con perseverancia A veces Dios Se nos revela Sin que lo busquemos Como en la primera parábola Pero también Se nos revela Solo después De una larga búsqueda Dios está En nuestra vida Cotidiana Siempre se deja Encontrar Depende De nuestra actitud Depende De nosotros Tener los ojos Abiertos Y los oídos Atentos Para verlo Y escucharlo En las circunstancias En las que se nos quiere Y puede manifestar La primera lectura Tomada Del primer libro De reyes Nos ha hablado De la elección Del rey Salomón Que Ante otros valores Posibles Y apreciados Por nuestro mundo Prefirió La sabiduría Muchas cosas Y personas Pueden distraernos En nuestra búsqueda De Dios De allí Que como Salomón Hemos de pedir A Dios En nuestra oración La sabiduría Suficiente Para saber Discernir Y elegir El verdadero Tesoro Algunas actitudes Y hábitos Son incompatibles Con el Evangelio Proclamado Por Jesús Soy capaz De renunciarlo Todo Por el verdadero Y auténtico Tesoro Soy capaz De dejar Mis tesoros Por el gran tesoro Que es Dios mismo Está mi vida Llena de alegría Por el descubrimiento De Dios Que otros tesoros O perlas De mi vida Estoy dispuesto A renunciar Por Dios El tesoro De la sabiduría Del reino El texto Evangélico De hoy Es el final Del capítulo Trece De Mateo El capítulo De las parábolas Por antonomasia En que una y otra vez Se compara El reino de los cielos Con las cosas De este mundo De la tierra Del campo De la cizaña En este caso Nos hemos de fijar En el tesoro Del campo Y la perla Son como dos parábolas En una Aunque pudieran ser Independientes En su momento Las dos parábolas Tras una introducción Idéntica Narran El descubrimiento De algo tan valioso Que los protagonistas Un hombre cualquiera Y un comerciante No dudan Ni un instante En vender Todo lo que tienen Para adquirirlo Lo hallado Es tan extraordinario Que están dispuestos A desprenderse De cuanto poseen Con tal de Apropiárselo No todos los días Tiene uno la suerte De descubrir Un tesoro O una perla De inmenso valor Cualquier hombre Sería feliz Con un descubrimiento Semejante Por eso Haría todo lo posible Por obtenerlo Aunque Para ello Tuviera que pagar Un alto precio En las dos parábolas Los bienes Que poseen Los protagonistas Del relato Pocos O muchos Son suficientes Para que Con su totalidad Puedan adquirir Lo que han encontrado En ambos casos El acento Recae sobre El descubrimiento Y sobre La decisión Que toman Los dos protagonistas Efectivamente La decisión Que toman Parece Desproporcionada O al menos Arriesgada Pero hemos De considerar Que tienen Una seguridad En esa decisión Que les lleva Hasta ese destino Esa sabiduría O coraje Parresía Las dos cosas Los elementos Secundarios De las narraciones Si entendemos Si entendemos Que son dos No dejan De tener sentido Aunque ya sabemos Que en la interpretación De las parábolas No debemos Exagerar O alegorizar Cada una De las cosas Que aparecen Bien Es verdad Que en la primera Hay un elemento Sorpresa Porque es como El hombre Que está en el campo Muy probablemente Contratado Y encuentra El tesoro Por casualidad En el caso Del mercader Que recorre Los bazares Sin duda Que siempre Espera encontrar Algo extraordinario Y por eso Confía Como en los dos casos La comparación Es con el reino De los cielos Bien En el caso Del tesoro Bien En el caso Del mercader Entonces El sentido No puede ser Otro que este Cuando uno Encuentra El reino De Dios Bien Porque ha tenido La suerte Inesperada De encontrarse Un tesoro O bien Porque lo iba Buscando Habiendo oído Hablar de él Entonces Todo está En poner En marcha La sabiduría Y el coraje De que uno Es capaz Los cinco sentidos Arriesgarlo Todo Entregar Todo lo que Uno tiene Por ello Es que El reino De Dios Es un tesoro Naturalmente Que sí Porque Es el acontecimiento De un tiempo De un tiempo Nuevo De gracia Y salvación De felicidad Y amor Que Jesús Ha predicado Y que ha convertido En causa De su vida Y de su entrega Por eso Lo importante De estas dos Parábolas Es la decisión Que toman Ambos protagonistas Y más todavía Y más todavía La alegría De esta decisión En el caso De tesoro En el campo Extraña Que el mercader De perlas No tenga Esta reacción Primera Aunque sea La misma decisión No he encontrado Mejor conclusión Que esta El reino Aparece así Como un don Al alcance De todos De los afortunados Y de los inquietos De los que sin buscarlo Se lo encuentran Por casualidad Y de los que lo descubren Al final De una búsqueda Para responder Adecuadamente A ese don Aceptándolo Y haciendo lo suyo El ser humano Ha de estar convencido De que el reino Es lo más valioso Que le puede ofrecer O que se le puede ofrecer Y en consecuencia Ha de estar dispuesto A anteponerlo A cualquier otro bien Mis hermanos Que a todos ustedes El Señor Los bendiga Y les dé la paz In notitia veritatis Proficere Pax et bonum Buona domenica